Y aquí está el gordito de oro, el gordito de oro, con soprestinazo Con el surto de la champeta, mi compadre flaco, eso va Me dieron por la pata, que no me di cuenta, me lo dio mi compadre Me dieron por la pata, que no me di cuenta, me lo dio mi compadre Le brindé la confianza, porque habíamos jurado un sacramento Le brindé la confianza, porque habíamos jurado un sacramento Y donde están mis primos, en horno babas, a salcedor, que es mamada Y donde están mis primos, en horno babas, a no salcedor Mi mujer le brincaba, y no lo sospechaba, porque era mi compadre Él nació narizón, nació orejón, y con un lunar en la frente Él nació narizón, nació orejón, y con un lunar en la frente Tompa, 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 ese hijo es suyo, en la cara te parece a ti Tompa, Tompa, ese hijo es suyo, en la cara te parece a ti Compa, ese hijo es suyo, en la cara te parece a ti Se parece a ti, igualito a ti, igualito a mí Se parece a ti, igualito a mí Se parece a mí Él nació pelo cucú, y yo soy pelo suave Él nació pelo cucú, y yo soy pelo suave Compa, ese hijo es suyo, en la cara te parece a ti Se parece a ti, igualito a mí Se parece a mí Él nació pelo cucú, y yo soy pelo suave Él nació pelo cucú, y yo soy pelo suave Él nació pelo cucú, y yo soy pelo suave Él nació pelo cucú, y yo soy pelo suave Gracias por ver el video